Hola a todos, soy Marcos. Bien, estamos en Minecraft Origin con Noa. ¿Dónde estás? Hola. Vale, te veo. Y vamos a la de oro, ¿vale? O sea, detrás mía. Vale. Ten cuidado, a ver dónde te vas a tirar. Bueno, a ver si te vas a... Sí, sí, así. Yo no voy para el medio, voy para aquí ya. Directamente ya, ¿no? Yo sé. Me parece que me callé. Eh... Loco. Madre mía, ¿tienes un palo o no tienes un palo? Yo no tengo nada así, no he ido al medio. Vaya. Pero si te tiran, ¿no? Vale, yo paso de... Que hay que hacer el parco este. Tírate, no, tírate, tírate. Tírate, que es mejor. ¿Lo he tirado? Ya, ya, ya. Ven, vamos a los cofres buenos ya directamente. Ya está. Es que hay que hacer un parco gigantesco para... Para una mierda, ¿sabes? Tomate y cosas. Sí, vamos. Seguro. Muchas veces te pasas el parco extra grande y... Claro, hay una mierda, ¿sabes? Sí. Vale, creo que es todo el cofre. Tírate. Va, tírate, tírate. Ahí hay un cofre. ¿Qué tenía? ¿No? Joder. Estaba chetado. Sí. Tenía... Joder, no me lo pongo a coño. Vale, ahora. Tío, una pechera ya de Ailo. Qué cheta. Vale, espera. Tenía un diamante. Dámelo pa'lo, dámelo pa'lo, dámelo pa'lo, dámelo pa'lo. Vale, vale, vale. Vale, espera. ¿Dónde estás? Te pego, eh. Uy, eso se ha elevado, no suena muy guachito. Eh, es que sí, tío. Eh, vamos, mira, a ver aquí, a ver aquí. Cuidado no te caiga. Que lo estoy viendo que tengas. Mierda. Hay un tío ahí, y no tengo espada. ¿Dónde? Ahí detrás. ¿Lo ves? Pues corre pa' allí. Vale, me voy a hacer la espada de hierro. Vale, espera, que aquí hay un cofre. ¿Dónde? Aquí hay otro cofre. No tengo espada. La seta, eh. Vale, yo tengo un hacha, por si sirve de algo. Suficiente, con eso ya nos cargamos a todo. A ver, hombre. ¿Dónde está pa'l tío? Mira, ahí lo veo. Hostia, ¿tienes pa' diamante? ¿En serio? Mirate, coño. Hostia, ¿es pa' diamante? Sí, sí, tienes pa' diamante, tú. O sea, a ver. Yo vuelve pa' atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo que sé, estoy pa' ahí, y por el mundo y viven de aventura. Vente... por el mundo y viven de aventura. Espérate, que... Hostia, que viene por mí. Hostia puta. Vale, ven a donde... Vale, te veo, te veo, ven aquí. Vale, 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 vale. Que me hacen poco. Te mata, pero ayúdame. Ah, pues voy, voy, voy. No tengo que correr. Vale, dámelo a dos. Si está tocado te doy yo cinco corazones, pues le dejo a él tocado. Porque si no, no se lo está viendo. Vale. Que hay un rapiña, corre. Vale, 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 vale. Eh, le doy, le doy. Joder, venga. De rapiña me encargo yo, ¿vale? Seguro. Ah, no, llego, tío. Pero cargan, ¿no? Sí, está súper tocado. No tienes flecha. Yo sí. Pero no vi detrás tuya, eh. Voy a por el rapiña que tú has dicho que hay. Ah, vale, pues yo voy a por este. Hostia puta. Vale, me lo he cargado. Sí que estaba tocado, eh. Coño, como que le he pegado yo ahí. Vale, tengo... Voy contigo, ¿vale? Tienes esta diamante ya, mmm, lo sé. Sí, ya ves. Te voy a pegar con un pescado. Bueno. Toma, comida. No, no, si me sobra, me sobra. Yo te la doy igualmente. Venga, vamos a matar gente ya. El macharito. ¿Quieres dos lingotes? Ya tengo. ¿Tienes un diamante? Eh, no. Pues si tienes espada, qué maldad. Ya, pero para ti, hombre. Madre igual, da igual. Espérate, que quiero tirar la mierda. La mierda. O sea, lo dices como en plan mala leche, la mierda. Claro, es que mierda. Madre mía, chaval. ¿Qué espada tienes? Hierro. Vale. Ven, ven, ven. Ven... Donde nos hemos encontrado antes. Es que hay aquí como un puente, donde hemos cogido los cofres. Vale, vale. Hola, ¿dónde estás? Vale, te veo, te veo. Ven, ven, ¿me sigue? O sea, ¿me ve? Sí. Pues sígueme. Por un delirio. Vale. No sé dónde está la gente, ¿sabes? Pero bueno. Que se encontrará. Hay tiempo. Tiempo al tiempo. ¿Qué? Aquí hay uno, allí hay uno. ¿Dónde, dónde? A tu derecha. Dios, qué vista. Madre mía. Vale, no, 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 no. No es, no es. Sí, sí, un tío. Ah, sí. Tiene una pechera que me... Esa pechera me gusta, eh. Vamos, que sí me gusta. Vamos, que sí me gusta. Creo que no tiene espada. Vamos, creo. ¿Me puedo tropezar más peces? Vale. Joder. Como te la lia. Madre mía, que bien huele, chaval. Mucho para el motor. Esta que me va lia. Ya está. Si tiene espada, entonces, ¿qué hace el pechero? Joder, chaval. Y se la carga. 60 segundos para deathmatch. Ya como se diga. Baja el pelo. Sí. Nos los cargamos a todos y... Pim, pam, pim, pam. ¿Qué pasa? Después... Te dejo a una. Queda uno. Enko. Vale. Te voy a mirar las stats. Vale. Una de 60. ¿Le matamos sin armadura? Vale. Ahora no, una de 60. Ah, tío. Es que pesaba un montón la armadura. Uf, así que estoy mejor, eh. O sea... Como te mate... ¿Qué me va a matar? Ahora es cuando me matas, ¿sabes? Que quedo mal. Mito mal. Ahora es cuando te matas... Y... Y pa, pa, pa. Uy. Y yo, o sea, aquí el concurso de quién come más, ¿no? Y a segundo lugar. Ahora va a full ahí. Si va a full ahí no me pongan armadura. Me pongan armadura, eh. Ya, ya. ¡Hostia! Pues me voy poniendo armadura... Bien, ¿no? Eh... Me parece que vas a morir. Sí, sí. Tintintintín. Mata, le mata... No. Bien. Vale. No, 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 no. Me ha tirado. Ya ha hecho. Gracias por darme. Eh... Suicidio. Y se tira para abajo. ¡Suicidio! Adiós. ¿Tienes que caer en el agua? Se caca yo en el agua. Ah, vale. Que mata en el agua. Mátame, mátame. Mátame, mátame. Mátame, mátame. Autanasia, autanasia. No, no. Mátame, mátame. Que no. Me suicido. Me suicido, eh. Me suicido. Pégame. Uy. Nooooooo. Joder, no me tiras yo también. Bueno, pues espero que haya gustado esta partida con Noa. Me despide. Sí, hombre. Adiós. Muchas gracias. Venga, va. Volverlo acá. Y bueno, espero que haya gustado. Y adiós. Y todos para la patina. Clique.